Música 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 Esa p counter tiene mientras todo fundiga Que tu me mojo chiquita sin desesperar Quiero un beso, de que me wanna perdí, quiero un beso Tengo que hacer, que la deseo he sorprendido más Déjate llevar, nada va a pasar Que lo quieras, como quieras quiero No hay la vida sea, tu amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero, no hay la vida sea Sabes que tengo, que está bien tu corazón No hay la vida sea, tu amor sincero No hay la vida sea, tu amor sincero